Nuestro moto latino cuenta, somos el número uno, sí y sí. Quede para el futuro para nosotros. Número uno, el futuro es nuestro. Y a veces nos parece el presidente que, hasta grosero. Bueno, tú lo llamas impulsivo, yo lo llamo espontáneo. Uno no exige de rodillas, uno exige con determinación. Manténgase en sintonía aquí por HITN. Estudio DC, domingo, 10 a.m. hora este y pacífico, por HITN. Estudio DC, domingo, 10 a.m. hora este y pacífico.